Música Ya está en mi propia cara Coqueteabas mi vida Que serán mis espaldas si yo preso por ti Unos guardias me han dicho que ya tu andas perdida Y que ya ni te acuerdas Lo que hiciste de mi Que rumbo tomaste mi vida Que puerta a tu paso se abrió Que luna te espera angustiada Oyendo tu nombre, oyendo mi voz Que labios te cierran los ojos Los ojos que a besos cerré Auroras que son puñaladas Las rejas no matan Pero si tu maldito querer Música Que rumbo tomaste mi vida Que puerta a tu paso se abrió Que luna te espera angustiada Oyendo tu nombre, oyendo mi voz Música Que labios te cierran Los ojos Los ojos Que a besos cerré Música Auroras que son puñaladas Las rejas no matan Pero si tu maldito querer Música 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 Música